Se acerca el Día del Niño y el DIF municipal ya lista la celebración para este jueves 27 de abril en el campo deportivo de la región 94, a un costado de las instalaciones de la dependencia. Así lo dio a conocer Erika Camacho, directora del sistema en Benito Juárez. En este evento masivo, la funcionaria mencionó que la celebración estará dirigida no solo a niños, sino también a las madres de la ciudad, por lo que se espera tener una asistencia de más de 8 mil personas. Recordó que la cita es a partir de las 3.30 de la tarde y estará llena de regalos y sorpresas para los asistentes. Quisimos eficientar tanto recursos como tiempo para poder también festejar a las mamás de Benito Juárez, instrucciones de nuestro presidente municipal, licenciado Remberto. Y yo creo que todos van a poder salir de este festejo y de este programa integral con una sonrisa porque sin duda estamos recibiendo muchísimos donativos. Por otra parte, empresas y asociaciones ya se preparan, pues desde sus trincheras también buscarán sacarle una sonrisa a los niños más necesitados, principalmente de las zonas irregulares. Tal es el caso de Alianza Desafío, que por segunda ocasión llevará juguetes a quienes más lo necesitan, informó Jacqueline Navarrete, quien dijo la meta es recaudar más de 2.000 juguetes para repartir en las colonias El Milagro, El Pedregal y Tres Reyes. Este año hemos creado el Juguetón 2017. El año pasado lo hicimos y recaudamos y donamos más de 6.700 juguetes a los niños de escasos recursos de Cancún y de Quintana Roo. Este año decidimos hacerlo para el 30 de abril. Pusimos una meta de 2.000 juguetes de más de 200.000 niños en el estado viven en pobreza extrema y realmente lo que queremos cuando sus papás apenas ya duras penas pueden tener para comer, lo que queremos es darles una sonrisa, una razón para sonreír este Día del Niño. La invitación quedó abierta para que quienes deseen colaborar con el juguetón acudan a Plaza Terra Viva. El único requisito es que sean juguetes que no requieran de baterías y que no sean bélicos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión. Gracias por ver el video.